hola cómo están amigos de youtube bienvenidos una vez más a este su canal mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a hacer este lindo osito de color gris con pompones manualidades fáciles y sencillas de hacer pero antes de comenzar el vídeo me gustaría hacerte una cordial invitación para que te suscribas a mi canal dejes tu comentario o sugerencias le des like compartas el contenido con amigos conocidos y familiares y ahora sí comencemos lo primero que voy a hacer es tener mi pomponera y como puedes ver son estas voy a juntarlas de par y voy a proceder a llenar esta pieza con estambre gris así me ha quedado y ahora voy a hacer lo mismo con la otra pieza aquí yo ya la llené y ahora las voy a unir por las ranuras así como se puede ver ahora que ya es una sola pieza voy a tomar mi tijera textilera y voy a comenzar a meter entre la ranura para ir cortando todo el estambre así me ha quedado ahora voy a tomar otro trozo de estambre y voy a meter en la ranura para hacer un par de nudos y unas vueltas para asegurar nuestro pompón y una vez que esté hecho esto vamos a retirar la pomponera ahora voy a dar un poco más de forma a mi pompón recortando los estambres más largos y y así me estará quedando este pompón y de estos voy a necesitar dos después voy a tomar una pomponera más pequeña y con esta voy a realizar otro pompón de color gris y 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 así me ha quedado este pompón y de estas piezas voy a necesitar cuatro ahora voy a acomodar mi pompón aquí tratándolo de abrir de manera que quede plano y una vez que esté así vamos a aplicar silicón caliente abundante y vamos a pegar el otro pompón encima para que esto sea la cabeza y el cuerpo de nuestro osito después voy a aplicar silicón caliente en los pompones pequeños y voy a sostener un momento en cada uno para poder pegar lo que son los piecitos y las manitas de el osito y y y y y y y y así me ha quedado ahora voy a utilizar un pompón blanco y voy a escombrar aquí en la cara para poder pegarlo con silicón caliente voy a ocupar ahora un mini pompón que es este en color negro le voy a aplicar una gota de silicón caliente y lo voy a pegar encima del pompón blanco de esta manera nuestro osito estará obteniendo su trompa y nariz también voy a utilizar un rectangulito de fieltro el cual voy a doblar por la mitad y cortar y después voy a recortar dos formas onduladas para hacer lo que son las orejas de mi oso de igual manera voy a hacer un canalito en medio de la cabeza con mis dedos y así voy a situar estas orejas y una vez que ya las tengo donde quiero voy a aplicar una gota de silicón caliente en las orejas y las voy a pegar aquí en la cabeza de el oso así me va quedando también voy a ocupar dos botones de hongo en color negro que son estos para los ojos voy a aplicar silicón caliente en ellos y los voy a pegar arriba de la trompita de nuestro oso por último yo aquí tengo un moñito de organza de color vino voy a aplicar una gota de silicón caliente en él y lo voy a pegar al cuello de mi oso y aquí tengo una perlita de color plata igualmente le voy a aplicar silicón y lo voy a pegar en medio del moño y así me estará quedando este osito de esta manera habremos terminado nuestras manualidades el día de hoy que es este lindo osito de peluche hecho con pompones la verdad que es muy fácil sencillo y económico de hacer ideal para regalar también le puedes meter una argolla para llavero me gustaría que hiciera los tuyos también los puedes hacer de otros colores y si los haces pues mándame una foto por instagram ahí me encuentras como manualidades e ideas de un bajo list y también te invito a seguirme en tiktok arroba manualidades list por mi parte sería todo muchas gracias por ver el vídeo hasta pronto bye byee